Muy bien, a través del teléfono que dábamos a conocer, la inscripción abierta es gratuita, ¿no? Sí, la inscripción está abierta, es gratuita y hay tiempo hasta mañana. La verdad que nos superaron ya la cantidad de feriantes, ya tenemos más de 56 feriantes inscritos para venir a celebrar con nosotros el lunes. Así que, bueno, por eso le pedimos a todos que quienes tengan deseos de participar y aún no se inscribieron, que lo hagan, porque, bueno, quizás tengamos que cerrar la inscripción antes porque la verdad que el número ya nos ha superado. Exacto. Hay feriantes de la zona, hay feriantes de la provincia de Córdoba, bueno, la verdad que muy contentos porque tuvo una repercusión muy grande. Exacto. Así que, que no lo haya hecho, que se acerque o se inscriba mediante WhatsApp. Recordamos que para Pellegrini es feriado el día lunes, no así para el resto. Sí, la verdad que sí, por eso nosotros no esperábamos tanta cantidad, justamente por eso, porque caía día lunes, pero la verdad que, bueno, ya más de 56, es un número que, bueno, que le va a dar un atractivo bastante importante a la localidad y, bueno, obviamente que esperamos que se sigan inscribiendo, pero también tenemos un límite, porque, bueno, más que nada por la cantidad de tablones que necesitamos. Exactamente. Bueno, dentro de los espectáculos viene la revelación del folclore, Mora Moloterna. Sí, la verdad que contentos porque, bueno, además de Mora, que es revelación y que está haciendo unos shows muy lindos, viene apadrinada, por así decirlo, por Bruno, quien va a estar en el escenario junto a ella, así que, bueno, va a ser doble el disfrute de tenerla a ella y de tenerlo a Bruno también en el escenario. ¿Será Bruno quien la acompaña? Sí, Bruno va a estar en el órgano junto con ella, sí. Perfecto, buenísimo. Bueno, los bambangas en el cierre con Cumbia y, previamente, Banda Azul. Va a estar Banda Azul, que también es una banda revelación del momento, así que, bueno, la verdad que se armó un lindo show de distintos géneros, como para que toda la familia disfrute. Exacto, exacto. Marina, bueno, entrada libre y gratuita, 15 horas el inicio, ¿va a haber inflables? Va a haber inflables, sí. Y también hay inflables que vienen de distintas localidades, lo que después vamos a estar aclarando dónde van a estar ubicados los inflables que van a ser gratuitos para quienes deseen y que, bueno, obviamente se eviten de pagar el costo de los inflables que van a estar llegando también a la localidad. Así que, bueno, va a haber inflables, tenemos los festejos, tenemos, perdón, los shows y tenemos todos los feriantes. Exactamente. Bueno, fue... Perdón, el bufet a cargo de los chicos del quinto año. El bufet a cargo de los chicos del quinto. Comienza a 3 de la tarde, es decir, una vez que se cumple con toda la ceremonia patronal a nivel religioso, después por la tarde hay mucho disfrute ahí en el Parque Centenario. Sí, el show de Mora aproximadamente a las 16 horas estaría comenzando, así que, bueno, quienes quieran disfrutar de ella, de su espectáculo, de Bruno, ya en las 16 horas empezaríamos con los shows sobre el escenario. ¿Cómo es el orden? ¿Cómo es el orden? Primero Mora, después Banda Azul y Sierra Bambán. Exactamente, sí. Como para darle un cierre, si el día nos acompaña y demás, alrededor de las 20 horas. Perfecto. Bien, Marina, te llevo a la actividad que tenés dentro de minutos, hay asamblea de todas aquellas comunas y municipios que conforman el Consorcio Girsu. Sí, tenemos asamblea extraordinaria, donde se van a, se renuevan las autoridades del Consorcio y, bueno, distintos puntos del orden del día que esta vez se hace en la ciudad de Sastre. Bueno, y después a Santa Fe hay una reunión política. Sí, después viajo a Santa Fe, sí, por la tarde tengo una reunión en Santa Fe, así que, bueno, hoy tenemos una agenda cargada, pero tardando de cumplir con todo. Perfecto. Resultó todo un éxito lo que fue el espectáculo del Día del Niño, con ejere fijo y con multitud en el parque, ¿eh? La verdad que sí, sumamente sorprendidos, porque, bueno, si bien el día era un día un poco caluroso, también era bastante ventoso, pero nos sorprendió la cantidad de gente, la cantidad de niños. Entregamos más de casi mil pulseritas para los sorteos y, bueno, acá es, a ver, no hubo pulseras duplicadas ni mucho menos porque se les entregaba a los chicos y, bueno, es una manera también de tener un control. Así que casi mil pulseras fueron entregadas el domingo, o sea que, bueno, la cantidad de chicos que pudo disfrutar del espectáculo, de la entrega de chocolate, de la torta, de recibir el obsequio, la verdad que nos sorprendió y, bueno, quedamos todos muy contentos porque, como decís vos, fue una tarde que fue exitosa y el show también de ejere fijo muy lindo y que los chicos pudieron